Parece que andar en terreno prohibido le costó la vida. Nelson Díaz, de aproximadamente 40 años de edad, quien iba a bordo de un bus de la ruta 467, que hace su recorrido desde Chalchoa, Palzaral y viceversa, a la altura del cantón San Antonio de Vía el Refugio. Por no pertenecer a la zona, pandilleros contrarios le dan muerte. Se da el hecho como eso de las 12 con 45 minutos, ¿verdad? Según versiones de personas que venían a bordo del autobús, los sujetos pues interceptaron la unidad, les solicitaron al motorista que les diera la renta, ¿verdad? Entonces se les entregó. Y a la vez pues los sujetos aprovecharon y empezaron a registrar a todos los jóvenes, levantarles la camisa y de casualidad pues encuentran a uno de la pandilla 18 que venía de pasajeros. Según la información preliminar que manejan, era vendedor del municipio de Chalchoa. Según dicen, era un vendedor, ¿verdad? Porque ahí se ve que anda un maletín donde carga su venta, ¿verdad? Cositas plásticas dicen que dedicaba a vender. Y según información, pues no es de aquí de la zona, es de Santa Ana, al parecer. Por este nuevo hecho no se reportan capturas. Con imágenes de Miguel González y Fran Batres, Paola Castro, punto noticias.